¿Qué cosa? ¿Eso de...? ¿Abarra? Sí. ¿En serio? ¿Entonces? Sí, sí. ¿Ok? Mira, para, mira el frente. Ahí está. ¡Mijito rico! ¡Ajá! 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 ¡Oye, tía! ¿Yo? ¿Tú santo? No le puede... ¡Ojo! ¡Mantengamos el pecho ahora y cuando le está! ¡Viego, Gastón! ¡Motras calientas! ¿Dónde? ¡Llecha! ¡Y! ¡Acción! ¡No, me terminaste mucho! Me paré, güey, te vi, te tomé un café y cuatro... ¡Vamos! 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 ¡Acción! ¡Acción! ¡Y tres! ¡Acción! ¡Y tres! ¡Buena, buena! Sobre una alfombra... ¡Acción! 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 Acción. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.